La ministra de Desarrollo Productivo y Economía Plural, Nélida Sifuentes Cueto, junto al gerente de la empresa de apoyo a la producción de alimentos en mapa, Eugenio Rojas, y el presidente de la Federación de Ganaderos de Santa Cruz, Oscar Ciro Pereira, realizó en Santa Cruz el lanzamiento oficial de la venta de alimento balanceado para ganado bovino, con el fin de mejorar la producción lechera y de carne en nuestro país. Y obviamente nosotros como bolivianos tenemos la capacidad para producir nuestra propia demanda, nuestra propia producción para el sector productor, así es que muy contenta de poder estar en este lanzamiento que en mapa está lanzando su producción de paletizado para el tema del sector bovino, el sector ganadero para todo Bolivia. Tenemos más de 4.000 bolsas en este momento, dos productos tenemos, uno es para ganado lechero y otro es para engorde, ya trabajaremos para exportar la carne, trabajaremos con los hermanos y hermanas ganaderos, sobre todo también los que van a exportar la carne y también para producción de la leche, posiblemente ya entraremos a otros sectores, para otros animales, especies, y este es el primer producto paletizado, que garantiza para que nuestros animales estén adecuadamente alimentados. Esto nos puede permitir llegar a nuestros productores de forma mucho más rápida y mucho más eficiente, nosotros tenemos 34 asociaciones en todos los municipios del departamento, entonces coordinar una venta y una exposición dentro de nuestras asociaciones para nuestros productores es muy importante. Gracias.